Continuamos con la lectura del libro Entre el Ángel y el Fierro, segunda parte. Entonces sobrevienen las primeras fricciones serias entre Villa y Carranza. Su entrevista personal en Chihuahua fue desastrosa. Había ocurrido ya el asesinato de William Benton, ranchero inglés con quien Villa había tenido varios enfrentamientos antes de que Rodolfo Fierro, su pistolero favorito, lo ultimara a mansalva. Factores de toda índole lo separaban. Carranza no soportaba la arbitrariedad de Villa, lo consideraba inmanejable. Villa resentía la ambiciosa frialdad del primer jefe, su mirada oblicua detrás de sus antiparras. ¿Qué diferencia con Madero? debió pensar. Carranza no era un amigo, era un rival. Pero el verdadero distanciamiento ocurre en vísperas de una batalla decisiva, la de Zacatecas. Carranza ordena que las fuerzas de Nátera y los Arrieta ataquen la plaza. Villa lo desobedece. No más era meter gente al matadero, le informa telegráficamente. La división estaba acostumbrada a vencer junta. Carranza trata a Villa de indisciplinado y Villa estalla. ¿Quién le manda a usted meterse en terreno barrido? Aunque Villa renuncia, para no dar sospechas de ambición. ¿Y Carranza acepta su renuncia con sentimiento? Es Villa quien se impone. Ángeles redacta una renuncia masiva. Todos los generales la apoyan. Carranza los ha acercado y al cercarlos los libera. Sin autorización abierta de Carranza, confirman a Villa como el comandante en jefe y marchan, más unidos que nunca. El 23 de junio, luego de 11 días de una batalla por nota, Felipe Ángeles escribe. Y volví a ver la batalla condensada en un ataque de frente de las dos armas en concierto armónico. La salida del sur tapada y la reserva al este, para dar el golpe de masa al enemigo en derrota. Y sobre esa concepción teórica que resumía en grandes lineamientos la batalla, veía yo acumularse los episodios que más gratamente me impresionaron. La precisión de las frases, el ímpetu del ataque, el huracán de acero y plomo, las detonaciones de las armas multiplicadas al infinito por el eco que simulaba un cataclismo, el esfuerzo heroico de las almas débiles para marchar encorvadas contra la tempestad de la muerte, las muertes súbitas y trágicas tras las explosiones de las granadas, los heridos heroicos que como Rodolfo Fierro andaban chorreando en sangre, olvidados de su persona, para seguir colaborando eficazmente en el combate, o los heridos que de golpe quedaban inhabilitados para continuar la lucha y que se alejaban tristemente del combate. Como el intrépido Trinidad Rodríguez, a quien la muerte sorprendió cuando la vida le decía enamorada, no te vayas, no es tiempo todavía, y tantas y tantas cosas hermosas. Y, finalmente, la serena caída de la tarde, con la plena seguridad de la victoria que viene sonriente y cariñosa a acariciar la frente de Francisco Villa, el glorioso y bravo soldado del pueblo. Ni sus más enconados detractores han podido negar un hecho. Sin el empuje de Villa y su división del norte, es impensable la derrota de Victoriano Huerta tal como ocurrió. Era, en verdad, el brazo armado de la revolución. Reformador social. ¿Puede hablarse de una utopía en Villa? La respuesta es ambigua. No, si se piensa en su falta de un plan orgánico como el de Ayala. Sí, si se atiende a su efímera gobernatura en el estado de Chihuahua. Sobre la marcha, Villa descubrió el perfil de su paraíso terrenal y lo puso en práctica con la rapidez y decisión de una carga de caballería. Es entonces cuando toma su primera medida. Confiscar los bienes de los potentados chihuahuenses enemigos de la revolución. Los terrazas, Krill y Falomir debían rendir cuentas ante la vindicta pública. Mediante denuncias, amenazas y torturas, los villistas acaparan tesoros visibles y desentierran invisibles. Pero Villa no utiliza los fondos en su provecho personal. Confisca los bienes para garantizar pensiones a viudas y huérfanos, defensores de la causa de la justicia desde 1910. Los fondos se emplean también para crear el Banco del Estado de Chihuahua. Su capital inicial de 10 millones de pesos garantiza las emisiones de papel moneda, cuya circulación es forzosa. Durante todo el año de 1914, por lo menos, el dinero villista se cotiza con regularidad. Su mayor soporte no es el metálico en las arcas del banco, sino la palabra y la fuerza de Villa. ¿El socialismo es una cosa? Preguntó alguna vez Villa a Reed. Aunque ignorara esa cosa, su utopía tenía leves rasgos socialistas. El propio Reed calificó aquel gobierno como socialismo de un dictador. Su palabra puede ser la vida o la muerte. No hay derecho de habeas corpus, en la medida en que conserve su gobierno. Y se abstenga el mismo de robar. Sus planes socialistas tendrán que ser útiles al pueblo. Y lo fueron, en cierta medida. Secundado por su hábil secretario Silvestre Terrazas, Villa se reveló como un férreo administrador. Logró abaratar los productos de primera necesidad. Organizó su racionamiento y distribución. Castigó con la muerte abusos y exacciones. Y puso a todo su ejército a trabajar en la planta eléctrica, los tranvías, los teléfonos, los servicios de agua potable y el matadero de reces. Una de las facetas más personales de su socialismo se manifestaba con los niños. Amaba a los propios y los ajenos. Recogía, por centenares, a los desamparados y costeaba su educación. Durante su breve gobierno contrató maestros jaliscienses y abrió varias escuelas a las que solía acudir, como un niño más, en tiempos de fiesta o en certámenes. Sus planes educativos incluían una universidad militar para cerca de 5.000 alumnos y una escuela elemental en cada hacienda. Villa había descubierto una utopía personal, la proyección candorosa de su universo mental y moral. Reed recogió en aquel momento palabras que equivalen a una revelación. Quiero establecer colonias militares por toda la república para que ahí vivan quienes han peleado tan bien y tanto tiempo por la libertad. El Estado les dará tierras cultivables. Trabajarán tres días a la semana y lo harán duramente porque el trabajo es más importante que pelear y solo el trabajo honrado produce buenos ciudadanos. Los tres días restantes recibirán instrucción militar que luego impartirán a todo el pueblo para enseñarlo a pelear. Así, si la patria es invadida, solo tendríamos que llamar por teléfono a la Ciudad de México y en mediodía todo el pueblo de México se levantaría para defender a sus hijos y sus hogares. Cualquiera que en la república lo desee tendrá un pedazo de tierra suyo. Deben desaparecer para siempre las grandes haciendas. Habrá escuelas para cada niño mexicano. Primero deben existir los medios para que nuestro pueblo viva, pero las escuelas son lo que está más cerca de mi corazón. Para mí mismo, mi única ambición es retirarme a una de las colonias militares y ahí cultivar maíz y criar ganado hasta que me muera entre mis compañeros que han sufrido tanto conmigo. Su principal preocupación son sus muchachitos, los niños y su pobre raza. Su utopía habla vagamente de la tierra, pero no con el sentido religioso de los zapatistas, sino de un patrimonio o una empresa individual. En la Arcadia de su imaginación, la vida transcurría en el campo rodeado de pupitres y fusiles. México sería una inmensa y fértil academia militar. Dualidad A fines de 1913, John Reed lo ve por primera vez. Es el ser humano más natural que he conocido. Natural en el sentido de estar más cerca de un animal salvaje. Casi no dice nada y parece callado, desconfiado. Si no sonríe, da la impresión de amabilidad en todo menos en sus ojos inteligentes como el infierno, e igualmente en misericordias. Los movimientos de sus piernas son torpes. Siempre anduvo a caballo. Pero lo de sus manos y brazos son sencillos. La palabra fiera o felino se encuentra en muchas descripciones de quienes lo conocieron. Martín Luis Guzmán, su alma más que de hombre, era de jaguar. Mariano Azuela, cabeza de pelo crespo como la de un león. Vasconcelos, fiera que en vez de garras tuviese ametralladoras, cañones. De aquella fiera, lo más perturbador eran los ojos. Vasconcelos y puente los recuerdan sanguinolentos. Para Rafael F. Muñoz, desnudaban almas. Mariano Azuela los vio brillar como brazas. Pero es Martín Luis Guzmán quien ve mejor esa mirada. Sus ojos siempre inquietos. Móviles siempre como si los sobrecogiera el terror. Constantemente en zozobra. Villa es una fiera en su cubil. Pero fiera que se defiende, no que ataca. Esta caracterización del Villa defensivo concuerda con su vida de bandido asalto de mata. Perseguido, acorralado, durmiendo a deshoras donde le viene en suerte. Caminando de noche, reposando de día. Mira, incontinente sexual, diestro, agazapado, en espera siempre de dar el zarpazo, el albazo, fiera acosada por su propia desconfianza. Lo he visto, recuerda Reed, fusil en mano, echarse una manta sobre los hombros y perderse en la oscuridad para dormir solo bajo las estrellas. Invariablemente en las mañanas, reaparece viniendo de una dirección distinta. Y durante la noche se desliza silenciosamente de sentinela en sentinela, siempre alerta. Si descubría a un sentinela dormido, lo mataba inmediatamente con su revólver. Dos prótesis vitales armaban su naturaleza, el caballo y la pistola. Imposible navegar, como solía decir, sin el caballo. Imposible imaginar un Villa sedentario o a pie. El caballo permitía la persecución o la huida. Era el capítulo anterior o posterior a la muerte. Y la muerte era la pistola. Martín Luis Guzmán vio una ecuación entre pistola y mirada. La boca del cañón estaba a medio metro de mi cara. Veía yo brillar por sobre la mira los resplandores felinos del ojo de Villa. Su iris era como de venturina. Con infinitos puntos de fuego microscópicos. Las estrías doradas partían de la pupila. Se transformaban en el borde de lo blanco en finísimas rayas sanguinolentas e iban desapareciendo bajo los párpados. La evocación de la muerte salía más de aquel ojo que del circulito oscuro en que terminaba el cañón. Y ni el uno ni el otro se movían en lo mínimo. Estaban fijos. Eran de una pieza. ¿Apuntaba el cañón para que disparara el ojo? ¿O apuntaba el ojo para que el cañón disparara? No era el ojo el que apuntaba. Era el ser completo de Villa. Este hombre no existiría si no existiese la pistola. La pistola no es solo su útil de acción. Es su instrumento fundamental. El centro de su obra y su juego. La expresión constante de su personalidad íntima. Su alma hecha forma. Entre la concavidad carnosa de que es capaz su índice y la concavidad dirigida del gatillo, hay una relación que establece el contacto de ser a ser. Al hacer fuego no ha de ser su pistola quien dispara, sino él mismo. De sus propias entrañas ha de venir la bala cuando abandona el cañón siniestro. Él y su pistola son una sola cosa. Quien cuente con lo uno contará con lo otro y viceversa. De su pistola han nacido y nacerán sus amigos y sus enemigos. Pero aquella fiera era también un ser humano sentimental y plañidero. Piadoso con el débil. Tierno con los niños. Alegre. Cantador. Bailarín. Abstemio absoluto. Imaginativo. Ablantín. Aquella fiera no era siempre una fiera. Era, en el sentido estricto, centauro. Según Puente, su biógrafo fiel, Villa era presa de una enfermedad, la epilepsia. Rehuía, en todo caso, una definición unívoca. Si me pidiese una definición de Pancho Villa, escribió el cónsul inglés Patrick Oea, un hombre muy crítico de Villa, mi respuesta sería, ¿cuál de todos? ¿Por qué el hombre mudaba al ritmo de sus éxitos o fracasos? Multiplíquense estos por su fiera reacción ante cualquier obstáculo, su reprimenda salvajes contra los enemigos, la avileza indecible de sus lugartenientes al lado de la excelente calidad de algunos de sus consejeros civiles y militares, su magnanimidad con los pobres, su eterna desconfianza, su candor ocasional, y de ese modo, quizá, podrá descubrirse al hombre como nunca pude yo. Oea vio multiplicidad donde había una forma de dualidad. La dualidad de Villa, explica Silvestre Terrazas, se patentizaba plenamente, quizá por su agitación belicosa en un instinto destructor, como iconoclasta de vidas y haciendas, pero a la vez, en sus treguas, mostraba un espíritu reconstructor, moral y material que lo obsesionaba. Tenía una sede insaciable en pro de la instrucción popular. También Martín Luis Guzmán ve el elemento casi mítico que fue la clave profunda de su inmenso arraigo popular, la dualidad del héroe que encarna, a un tiempo, venganza y esperanza, destrucción y piedad, violencia y luz. Formidable impulso primitivo, capaz de los extremos peores, aunque justiciero y grande, y solo iluminado por el tenue rayo de luz que se colaba en el alma a través de un resquicio moral difícilmente perceptible. Villa era impulsivo, cruel, iracundo, salvaje, implacable, incapaz de detener la mano que ha tocado la cacha de la pistola, pero también podía ser generoso, pródigo, suave, piadoso. Su voz, contradictoria de su imagen, era delgada. Puente lo vio, estremecerse en presencia de los libros como si fuera algo sagrado, dar una orden injusta, desdecirse, arrepentirse, dudar, llorar, sentir el desamparo propio de la ignorancia. Una expresión de dualidad sobre la que se han escrito cientos de páginas y podrían escribirse más, es su actitud ante la mujer. Según Soledad Seáñez, una de sus últimas y más bellas esposas, Francisco era terrible cuando estaba enojado, pero tiernísimo cuando andaba de buenas. En muchos casos Villa respetó las formas del amor, desde la conquista hasta la separación, de un modo casi gallardo, caballeroso y paternal. Sus raptos no eran enteramente animales, quería que lo quisieran, cortejaba con imaginación y consintió decenas de veces en casarse, aunque consumada la unión rompía los libros de actas. En muchos otros casos su comportamiento fue atroz, alguna vez que interceptó una carta quejumbrosa en la que su joven amada Juana Torres lo llamaba bandido y otros calificativos semejantes, hizo que ella la leyera en su presencia, castigándola en cada epíteto con un escupitajo en la cara, cuando menos dos de sus esposas terminaron sus días prematuramente en el destierro. Pero la prueba biográfica decisiva con respecto a su dualidad está en los dos hombres más cercanos a Villa, prolongaciones equidistantes y extremas de su naturaleza. Rodolfo Fierro y Felipe Ángeles En el reverso de una postal enviada a su mujer en 1912, momentos antes de lanzarse a la bola, Rodolfo Fierro, o Fierros como quizás se apellidaba, escribe las pragmáticas razones de su decisión. Recibe a esta como un recuerdo de quien se lanza al peligro únicamente para buscar recursos y poder algún día evitar tus sufrimientos. Fierro era una fiera sin más. Todos coinciden en hablar de su hermosura siniestra. Era más alto que Villa. La tropa lo llamaba el carnicero. Reed describe así al hermoso animal. En las dos semanas que estuve en Chihuahua, vio muerte a sangre fría a 15 ciudadanos indefensos. Sin embargo, existía una curiosa relación entre Villa y él. Fierro era su mejor amigo, y Villa lo quería como un hijo, y siempre lo perdonaba. Martín Luis Guzmán dejó una aterradora estampa de Fierro en la fiesta de las balas. Oea recuerda el placer con que mataba a indefensos, a supuestos espías o críticos del villismo. Fue Fierro quien mató a Benton por creer que el inglés intentaba sacar su pistola, cuando en realidad quería sacar un pañuelo para secarse el sudor de la frente. Una pura mala inteligencia, comentó. Silvestre Terrazas objetó siempre la confianza ciega de Villa en Fierro y su nombramiento de superintendente general de los ferrocarriles. A la salida de una fiesta en honor de Fierro, Terrazas presenció esta escena. En una de estas fiestas, el general Fierro bebió más de lo regular, despidiéndose a altas horas de la noche, y a pocos pasos se encontró con uno de los más conocidos empleados del ferrocarril, que se dirigía a la reunión, a una cuadra del Templo del Santo Niño, en plena oscuridad. Fierro, posiblemente por la falta de luz y por el estado de ebriedad en que iba, ni siquiera supo de quién se trataba, pero sin cruzarse una sola palabra, sacó su pistola y disparó tan certeramente que la víctima pasó instantáneamente a mejor vida, quedando tirada en plena calle, abandonada hasta que otros compañeros que salieron al aclarar, pudieron distinguir el cuerpo yerto de aquel, al que muchos apreciaban por su intachable conducta, por sus aptitudes y su cumplimiento en el trabajo. Esta bestia hermosa, de maneras y gestos civilizados, de timbre suave que rehúye tonos altisonantes, este asesino fisiológicamente puro, era una de las posibilidades de Villa, su instinto de muerte. Yo solo sé, escribió Oea, que este hombre, con su mirada errante y su mano fría, es el mal. Pero Patrick Ojea admitió también otra vertiente en Villa, la que atraía a hombres puros, a la que atraían hombres puros, la lista es larga, Díaz Lombardo, Iglesias Calderón, Bonilla, Federico y Roque González Garza, Lagos Cházaro, Luis Aguirre Benavides, Raúl y Emilio Madero, Martín Luis Guzmán y tres doctores, Silva, Palacios, Puente. ¿Cómo explicar aquel recíproco magnetismo? Cada facción revolucionaria atrajo un tipo distinto de intelectual. Los intelectuales vinculados al zapatismo tenían raíces anarquistas o una vena de misticismo cristiano. Antonio Díaz Soto y Gama, por ejemplo, abrevaba de ambas vertientes. Al carrancismo se afilió un espectro muy amplio que va desde los liberales puros como José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas o Alfonso Cravioto, hasta un nuevo tipo de intelectual político que intenta articular ideología y praxis revolucionaria con un nuevo cuerpo legal e institucional. Luis Cabrera, Alberto J. Pani, Isidro Favela, Félix F. Palavicini, al villismo, en cambio, se acercan los demócratas idealistas. Como villa, los idealistas detestan a los metidos en políticas, a los ambiciosos, a los carranclanes. Son más realistas que los místicos del zapatismo, pero menos pragmáticos que los carrancistas. Casi todos fueron fieles a Madero y ven en el villismo, encabezado por ellos, el germen de continuidad con un liberalismo ilustrado. Más que el reparto agrario o el problema obrero, los idealistas se preocupan por la educación, otra coincidencia con Villa, y por la democracia. Se acercan a Villa con la misma actitud de aquel médico ilustrado del siglo XVIII frente al Enfant Sauvage, para enseñarle lo que desde el principio de los tiempos debe y no debe hacerse. Reed entendió esa tentación. Toda la compleja estructura de la civilización era nueva para él. Para explicarle algo había que ser filósofo. Por su parte, Villa buscaba su apoyo, se aprendía de memoria pasajes de la Constitución, y no perdió oportunidad de pregonar con tristeza, con humildad, su indefensión intelectual. Sería malo para México que un hombre sin educación fuera su presidente. Martín Luis Guzmán encarna puntualmente al idealista preceptor, dueño de la idea creadora de la revolución. Villa, que parecía inconsciente hasta para ambicionar, ¿subordinaría su fuerza arrolladora a la salvación de principios para él acaso inexistentes e incomprensibles? O Villa se somete, aún no comprendiéndola bien, a la idea creadora de la revolución, y entonces él y la verdadera revolución vencen, o Villa no sigue sino su instinto, y entonces él y la revolución fracasan. Aunque Villa nunca se plegó por entero a los dictados de sus preceptores y los tildó, a veces de engordadores dióquis, en cada uno de ellos debió ver un Madero potencial. Pero muerto Madero, necesitaba creer en un hombre que aunara la pureza y la autoridad. Lo encontró en la contraparte de Rodolfo Fierro, Felipe Ángeles. A los ojos de Villa, Felipe Ángeles era el hombre pleno y cabal, militar y académico. Según Martín Luis Guzmán, Villa sentía por Ángeles una admiración supersticiosa. Sabía de los terribles momentos que Ángeles había vivido junto a Madero y Pino Suárez. Conocía la benevolencia de su trato a los zapatistas. Admiraba su amor por la música y los libros, su honradez, su sensibilidad a las causas populares, su piedad. ¿Cuántas veces escucharía la prédica de Felipe Ángeles? La revolución se hizo para librarnos de los amos, para que vuelva el gobierno a manos del mismo pueblo y para que éste elija en cada región a los hombres honrados, justos, sensatos y buenos que conozca personalmente y los obligue a fungir como sirvientes de su voluntad expresada en las leyes y no como sus señores. Era la misma voz de Madero, pero un nombre distinto, supremo artillero y técnico de la guerra. Ángel Armado llevaba en una mano la espada y en la otra la balanza. Villa lo estimaba tanto que, según Valadez, bautizó a un hijo de Ángeles para así tener la confianza de llamarlo compadre. No es causal que Ángeles fuese el candidato presidencial que Villa propondría, meses después, a la Convención de Aguascalientes. Este madero fuerte, este madero militar, fue la otra posibilidad de Villa, su tregua luminosa. Dualidad sugiere esquizofrenia. Sería inexacto atribuirla a Francisco Villa, aunque sus dos facetas se alternaban. Su rasgo íntimo no era la división sino la tensión. Su instinto predominante era obedecer a sus impulsos, obedecerlos instantáneamente y salvajemente. Pero por momentos algo lo impulsaba a domarlos, a trascenderlos. Dualidad vertical. No era dos hombres, era uno solo buscando elevarse hacia una síntesis. Una palabra bastó, por momentos, para alcanzar esa síntesis. La palabra justicia. Villa quiere una justicia tan clara como la luz. Una justicia que hasta el más ignorante pueda aplicar. Una justicia convincente como la palabra de Madero. Está inconforme con el presente, escribe Reed. Con las leyes y costumbres. Con la repartición de la riqueza. Con el sistema. Sobre casi todos quisiera ejercer su justicia tremenda. Justicia de exterminio. De venganza implacable. Esta noción de justicia justifica a la fiera. Como los jinetes del apocalipsis. Villa no imparte justicia. La impone. No es el justo sino el justiciero. Vínculo efímero del fierro y el ángel. Hasta aquí la lectura de esta segunda parte. Después continuaremos con la tercera parte de este libro. Entre el ángel y el fierro. De Francisco Villa. Escrito por Enrique Krauss.